Pronto auxilio en la tribulación, Señor. A ti hemos venido en nuestra angustia y tú nos has respondido, Señor. Señor, hoy venimos a pedirte que la sangre preciosa del Cordero de Dios nos cubre a cada uno de nosotros los aquí presentes, Señor. Ninguna obra del diablo, de Satanás, sus demonios podrá atacar nuestras vidas ni podrá atentar contra nuestras vidas porque el poder de la sangre de Cristo Jesús tiene poder para librarnos, para ampararnos, para defendernos porque Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, ordeno a todo poder del mal, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que todo poder de las tinieblas ahora mismo, Señor, sea atado, ligado, encadenado en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, que tú seas el que te glorifiques, llevando, guiando esta liberación, Señor, para la gloria de tu nombre. Hoy, siendo 31 de diciembre, culminamos con la liberación de mi hermano Robinson. 31 de diciembre de 2018, iniciaremos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios es el que obra y Dios es el que se glorifica. Dios es el que manifiesta su gracia, su poder, en el nombre maravilloso de Jesús. Ahora, Señor, pido, Señor, que todos los cielos, Señor, esté la sangre preciosa del Cordero de Dios. Nos cubre ahora, en el nombre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo cubre nuestras vidas, nos libra y nos ampara, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, le hablo a todos los demonios y específicamente al demonio de mayor rango que está en el cuerpo de este varón. Ahora, en el nombre de Jesús, le digo que usted está atado, ligado, encadenado por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Le hablo que no tiene potestad para dirigirse de una manera vulgar, arrogante ni prepotente. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, está atado, ligado y encadenado y está delante de la presencia de Cristo Todopoderoso. Se identifica en el nombre de Jesús. Se identifica sin violencia, sin shows de violencia ni de ninguna naturaleza. En el nombre de Jesús, está ante el trono de Jehová de los ejércitos. Guarda con postura, en el nombre de Jesús. Todo lo que usted haga, todo lo que usted manifieste ahora, en el nombre de Jesús, está delante del trono de la presencia del Dios Todopoderoso. Hablo al demonio de mayor rango que está en la vida de este varón. Me dice su nombre, se postra ante el altar del trono de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús. ¡Ay, qué quiere! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuál es el derecho legal para estar en la vida de este varón? Se presenta de rodillas ante el trono de Jehová de los ejércitos y le ordeno decir la verdad y sólo la verdad. ¡Ay, tú ya sabes! ¿Cuál es su nombre? ¿Yo soy el que soy? O su nombre es Belzebú. ¡Ay, qué quiere! Bueno, Belzebú. ¿Eres el principal? ¡Ah, sí! Bueno. ¿Cuál es el derecho legal para estar en este cuerpo? ¡Uy, tú ya sabes que te entregué! ¡Ay, a toda su descendencia! ¡Ay, a toda su descendencia! ¿Y cuál es el derecho legal? ¡Ay, sus padres malditos! Corrige su vocabulario porque está delante del trono de la presencia de Jehová de los ejércitos. ¡Ay, ellos lo entregaron! ¡Ellos lo entregaron! ¿Y ese es el derecho legal? Ahora escúchame. Ahora escúchame. Si Jesús de Nazaret pagó el precio en la cruz del Calvario, anuló todos los pactos de sangre. ¡No, no, no, siguen entregando! Todos los pactos. Óigame. Todos los pactos quedaron anulados. Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario, todo, todo. Así que todos sus derechos legales quedaron sin piso, sin autoridad. ¡Ay, la maldición está acá! Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡El Cebu! Como Él es el principal, sabes obedecer órdenes, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí! Ahora, una cosa quiero decir. ¡Chao! No es nada personal. ¡Ay, cómo te lo! Sé que usted, sabe usted una cosa, que estamos para cumplir el propósito de Dios. Si Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, nosotros somos hijos de Dios. ¡Nosotros! ¡Voy a matar a tu esposa! Oiganme una cosa, estamos hablando. Escucha primero. ¿Y puedes hablar después? ¡No! En el nombre de Jesús. Toma con postura. ¡Ja, ja! En el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero de Dios. Él fue comprado, fue adquirido. Así que todo plan, todo ofrecimiento, todo pacto quedó destruido en la cruz del Calvario. Si lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¡Sí! ¡Maldito! Sí. Ah, bueno. Entonces, si Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, si Él aceptó el precio de ese pago, que usted lo acabó de escuchar, que aceptamos el precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? ¡Ale debe de irme! Debe de irse. Sí, Señor. Bueno. Entonces, pero va a hacer una cosa primero. ¡Ja, ja! Ahora, en el nombre de Jesús. Va a sacar a todos los demonios y tú te vas a quedar de último en el nombre de Jesús. Va a sacar a todos los demonios. ¡Ja, ja! ¡Maldito! 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 Elung. ¡Maldito! 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 Elung. ¡Maldito! Elung. En el nombre de Jesús. Están condenados por el eternido Señor del Adolinano. ¡Esc healingadio querido ese diosano! ¡Maldito! El único Daniel de Dios! ¡Maldito! Tú estás cumpliendo una orden. ¡Maldito! Está condenado Señor del Amor. Bueno. ¡Maldito! eso, eso, sacalo, sacalo, eso, ay la cansan, eso, ¿a quién está cercando?, ay la ira, a quien, a la ira, eso, eso, sacalo, ira, ay voy a hacer, eso, ¿quién más?, ay la enoja, eso, también, ay, también se va en el nombre, ay la furia, vaya a ser, sacalo, eso, eso, sacalo, 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 eso, sacalo, ay la ruleta, ya acaba de caminar, eso, sacalo, Sácalo, sácalo, eso, sácalo, sácalo, sí, es el último, sí, así es, así es, sácalo, quema, 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 sí, quema, sí, sácalo también, sácalo, eso, sácalo, todos sus huevos también, sácalo, sácalo, eso, sácalo, eso, espíritu de cáncer, fuera, en el colon hay un cáncer, ¿dónde hay? en el colon, sácalo, váyate, maldito, váyate, váyate, ahora, sácalo, eso, sácalo, eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿qué más? ¿dónde está ahí? En su mente, sácalo, demencia, sácalo, demencia, sácalo, limpiélo, limpiélo, bien, 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 limpiélo, ahí, fuera, ¿quién más? en el oído, sácalo, 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 ¿qué más tiene? Sácalo, ¿qué más tiene? en los ojos, sácalo en los ojos, en los ojos, no tiene nada, en la boca, en la boca, en la boca, sácalo, 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 la sangre de Cristo pagó todo el preso, del seguro, sácalo, 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 demóni de maldición, ahí, fuera, eso, sácalo, dítelo, va, ya, sácalo, eso, sácalo, sácalo, eso, sácalo Váyase, cáncer ya, váyase, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, eso, limpienlo todo, las piernas, que tiene, las piernas que tiene, las piernas que tiene, sácalo, en el nombre de Jesús, a todos, 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 todos los que hay ahí, mire a vos, otros tronos, otros tronos, también, sácalo, le doy autoridad, sobre todo los tronos, sácalo, en el nombre de Jesús, espíritu de prosperidad, sácalo, 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 vete maldito, sácalo, vete espíritu de prosperidad, ya no tienes dominio, sácalo, vete, vete, vete satanismo, sácalo, 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 espíritu de satanismo, Oh, 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 fuera, en el nombre de Jesús, fuera, qué más queda, qué más queda, opresión está también, opresión también está, mire a ver, del sebu, mire a ver si está de presión, sácalo, burla, sácalo, 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 el nombre de Jesús, sácalo, Sácalo, eso, sácalo, 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 sácalo. Santo Cristo, tenemos libertad. Eso, eso, eso. Te seguo, tú te quedas de último. Vamos a trabajar, vamos a ir. Vamos a seguir trabajando. Cristo, libertad. ¿Quién queda, quién queda ahí? Ay, Sésar. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo Ay, qué miedo Brujería, hechicería, sácalo Ay, yo se fueron Ay, estoy en el infierno Eso, eso, eso Cáncer Ahí queda, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Arregle su colon Arregle Cómo está, correcto Ay, esa bruta maldita Sácalo, sácalo también Sácalo Sácalo, ahí no hay autoridad No hay Acuérdese Según que tú eres El principal Por dentro Vamos a la alta de cosas Por una bruta Ah, bueno, entonces, ahorita Vamos a cancelar, dígale Que no tiene potestad, no tiene dominio Para estar en ese cuerpo Queda cancelado, Cristo Jesús Entró para tomar dominio El control de todo cuerpo Ay, Dios de Cristo Ay, ese maldito me hace daño Qué más queda Ay, esa bruta Sácalo, sácalo 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 El Elegua El Elegua El Elegua Óigalo bien El Elegua está acá Listo Sácalo No 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 tiene Ay, esa Elegua está acá Fuera No Fuera No Fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La sangre de Cristo Tiene poder Hombre Jesús Qué más queda Sácalo Ya lo salvo Sácalo 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 Acuérdese de lo que hablamos Qué bueno que dijimos Si Cristo En el nombre de Cristo Jesús ¿Cómo? En el nombre de Jesús Se van Se van En el nombre Vete Ahora 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 Quédate La baño Ahora Vete Fuera Fuera Destruimos Todo el altar De bucaría De chistaría La bandeamos En el nombre de Jesús Se apagan Ahora Apágalas 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 Destruye 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 Acaba En el nombre de Jesús De la sangre No hay poder No hay autoridad No hay poder ¿Ya ha salido? No Sácalo No hay poder Usted es una autoridad Deben de obedecer ¿Cómo es posible que no obedezcan? No hay autoridad Es correcto El Sebu Usted es la autoridad Usted es el principal ¿Cómo no le van a obedecer? Que aprendan a obedecer ¡Abedezco maldito! ¡Ay! 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 Ahora Ahora ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Se van! ¡Eso es reina! ¡No hay buses! En el nombre de Jesús ¡Ay, ese maldito que está en el trono! ¿Cómo se llama el que está en el trono? ¡Ese de Nacerreo está haciendo daño! ¡Por qué tengo que saber en el cielo! ¡Maldito, ojalá me harás pecado en el desierto! ¡Demonio de maldición! ¡Demonio de la femia! ¡Se va también! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo de la femia! ¡Ay, que hasta ya quejó la maldición a Jesús! ¡No, Señor! ¡Está delante del trono de Jehová de los ejércitos! ¡Y ante Él se postra! ¡Toda lengua confesará que eres el Señor! ¡Él no puede haber dado de Dios porque maldicen su corazón! ¡Sácalo en el nombre de Jesús! ¡Por la sangre de Cristo Jesús! ¡Ahora, demoniosos! ¡De la anticristo! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Fuera! 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 no hay regreso, no hay camino, se borra el camino en el nombre de Jesús, se cierran todos los caminos en el nombre de Jesús, de cabeza van a las profundidades, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sácalo, 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 sácalo del oído, sácalo, en el nombre de Jesús, sácalo del oído, como se llama, sácalo, sácalo, en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, demonios de maldición, se van, acuérdense que en el oído derecho, en el oído derecho, ahora en el nombre de Jesús, ahí está, está en su tiempo, en el nombre de Jesús, vete su dedo, ahora, vete al dedo, para, la palabra ahora, fuera, en el nombre de Jesús, 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 escupe, escupe, escube, graduated, en el nombre de Jesús, demonios de maldición, demonios de maldición, ahora, todos demonios de maldición, como el deaths, ¨todo y este serie danse, se van en el nombre de Jesús, todo aquel que quiere quedarse, se va кто doy??? será quemado en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo Jesús ahora ángeles en el nombre de Jesús meten la espada y sáquense de los que no quieren eso que están siendo destruidos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por la sangre de Dios hay poder en la sangre de Cristo Jesús ¿quién quedó ahí? ¿el sebu? ¿quién quedó ahí? en el nombre de Jesús ¿quién quedó ahora? en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús demonio ¿quién quedó ahí ahora? ¿quién quedó? ¿quién quedó? el sebu en el nombre de Jesús ¿quién quedó ahora? demonio de maldición demonio de blasfemia demonios en el nombre de Jesús según te di autoridad ahora en el nombre de Jesús te ordeno te ordeno en el nombre de Jesús saque ese demonio del oído en el nombre de Jesús toda maldición fue llevada por Cristo fue fuera fuera bien salió bien salió fuera fuera en el nombre de Jesús sale con sus huevos sale con sus huevos sale con sus tronos ya salió el demonio del cáncer ya salió el demonio del cáncer sacalo del segundo sacalo sacalo el demonio del cáncer ya se fue sale completamente ay si ay por qué ya se tiró lo confirma delante del trono de Jehová de los herésicos que su color quedó limpio el del oído sacalo en el nombre de Jesús demonio del cáncer se baja en el nombre de Jesús sacalo de seguro de la autoridad sacalo pues que no le obedece sacalo yo te di autoridad sobre el poder como yo te di todo poder en el nombre de Jesús yo te di autoridad sobre todos los demonios que están en este cuerpo en el nombre de Jesús ahora toma esa autoridad y sacalo 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 el que está en el oído sacalo sacalo ahora en el nombre de Jesús sacalo en el nombre de Jesús sacalo ahora en el nombre de Jesús sacalo del seguro ahora saca también yo soy el que soy sacalo en el nombre de Jesús bien eso ahora queda degradado el seguro ahora es el que se le ha otorgado el poder del seguro sigo en el nombre sacalo sacalo a todos que tienes le he dado la autoridad para sacarlos a todos ahora yo vengo al mundo sacalo 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 en el nombre de Jesús o la sangre del cordero de Dios yo soy el que soy se va ahora en el nombre ya se fue ¿cómo te llamas? ¿cómo es su nombre? fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de satanismo de bulgaría de hechicería fuera fuera no me interesa su nombre fuera del segundo te di toda la orden te di toda la autorización sobre todo los demonios que había en este cuerpo sacalos el segundo sacalos ahora en el nombre de Jesús ¿qué les quedaron ahí? jajaja jajaja el segundo ¿quién quedó ahí? ¿quién quedó ahí? ¿quién quedó? ¿quién quedó ahí? fuera 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 en el nombre de Jesús salen sin regreso no hay camino de regreso al abismo al abismo al abismo se van en el nombre de Jesús es lugar para ustedes atados amarrados encadenados se van de cabeza en el nombre de Jesús al abismo fuera 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 por siempre lo mismo por siempre fuera 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 ¿quién queda ahí? el segundo ¿quién queda? sácalos sácalos ¿quiénes quedan? sácalos sácalos el segundo ¿quién queda? sácalos ya los enloqueó todos ya todos fuera en el nombre de Jesús sácalos a todos amarrados atados encadenados los pego a uno solo como un imán los pego ahora en el nombre de Jesús y se van de cabeza a las tinieblas en el nombre de Jesús a las tinieblas sin regreso en el nombre de Jesús no hay camino de regreso se borra el camino se borra el lugar donde estaban ahora en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo Jesús por la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Jesús hay algo más oculto ¿qué quedó ahí? ¿qué quedó? ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no hay camino ahora la sangre de Cristo quema quema todo todo demonio ahora en el nombre de Jesús quema quema ahora todos aquellos que no tienen sangre ahora en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Dios ¿cuál es el derecho legal que tiene para nosotros? ¿cuáles son los derechos legales? ¿cuál? ¿cuál? si Cristo lo compró en la cruz del Calvano el renunció a todo pecado a toda maldad a toda rebelión no, él está en pecado espérate él está en pecado ¿qué tiene? ¿qué hizo? él está mintiendo ¿qué está qué? mintiendo ¿está mintiendo? sí ¿en qué aspecto está mintiendo? en todo ¿en todo está mintiendo? sí a mí se me va a estar mintiendo ¿quién está mintiendo? ay, pues él ¿este varón que estamos libertando? sí ¿no ha sido sincero? no ¿ese es el derecho legal? no ese es el derecho legal usted lo escuchó Satanás usted lo escuchó según en el nombre de Jesús él renunció a todo pecado a toda maldad a toda rebelión aceptó a Cristo como su Señor Cristo nos compró Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario él renunció a todo sacrificio todo acto de ofrecimiento de sus padres a brujos a hechiceros a demonios él renunció a toda protección de brujos y hechiceros así que no toda autonomía todo derecho legal está acabado fuera 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 en el nombre de Jesús ay, ya va con el credero él ya renunció él renunció a todo pecado a todo pecado a todo pecado si quiere que me voy a casar una pobre va para atrás 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 ahora en el nombre de Jesús mano Robinson ahora los ojos mano Robinson ahora los ojos demonios para atrás En el nombre de Jesús Mano Robinson tranquilo Escucho lo que dice el demonio Vamos a decir Públicamente Señor Jesús En el nombre de Jesús Renuncio A estar encadenado A estar atado Por cualquier hueste de las tinieblas En el nombre de Jesús A todo deseo Carnal De blasfemia Religioso En el nombre de Jesús Ahora Jesús Ven a mi corazón Líntiame Santifícame Sé mi Señor Sé mi Amo Sé mi Rey En el nombre de Jesús Amén Persegú te llamo ahora Nuevamente Persegú Persegú Ahora Ya lo escuchaste Él renuncio Él renuncio A todo pacto Porque Cristo Ya lo pagó En la cruz del Calvario Todo pacto Que fue ofrecido En el nombre de Jesús Ven 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 Ahora en el nombre de Jesús Persegú Me va a decir Cuantos quedan dentro de él Quienes eran Quienes eran Ay que va a ir No va a confiéndome Ya no me había dicho Que sería yo No va a confiar Sácalo Ahora Por la sangre De Cristo Jesús La ira En el ojo Se va El resentimiento Se va En el nombre de Jesús Atado Encadenado A lo más profundo En el nombre de Jesús Se va Ahora en el nombre de Jesús Atados Encadenados Al abismo Se van Sin camino De regreso Se borra Todo camino Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Queda borrado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se están diciendo Eso Ahora Demasiado Me enojo Fuega ya Eso Fuega 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 ¿Quién habla ahí? Belsebú te ordené y que no te podía decir que quédate último porque vamos a trabajar ¿Cómo se llama? Belsebú salga de la señora de donde está en esa oscuridad salga tú eres el jefe saca todos los demonios sácalos él es el jefe saca saca todos los demonios saca yo te di la autoridad en el nombre de Jesús sácalos él tiene que montar para sacarme a mí ¿Y cómo se llama? el de mayor autoridad el espíritu es mayor ¿Cómo se llama? el de mayor ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo se llama? él se llama por el nombre por eso ¿cómo es el nombre? el nombre el nombre de él el nombre de él es el espíritu que está destruyendo en el histórico ¿y cómo es el nombre? ¿cuál es el nombre? ¿cuál? ¿cuál es su nombre? el nombre de Dios soy el que va a venir ¿no soy el que soy? no soy el que va a venir el que va a venir el anticristo el anticristo demonio del anticristo eres el mayor de todos eres el mayor lo confirma delante del trono de Dios eres el mayor lo confirman delante del trono de Dios el ministerio de él no se hará aquí el ministerio de él se hará ante Cristo lo puedes confirmar delante del trono de Dios lo puedes confirmar delante del trono de Dios anticristo eres el mayor de los que están aquí en ese cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret con la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret ¿cuál es su nombre? fuera 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 con la sangre de Cristo fuera mi nombre yo te di autoridad sácalo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús saca al anticristo sácalo sácalo yo te di autoridad en el nombre de Jesús a mí me interesa quién es en el nombre de Jesús fuera no puede ir a ninguna parte puede ir a la infiados oye a ver en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todos salen atados encadenados y van al abismo en el nombre de Jesús no pueden ir a ningún cuerpo en el nombre de Jesús fuera 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 en el nombre de Jesús ¿qué más quiero? ¿ya salió? el anticristo ya salió la feña ya salió cáncer ya salió lo confirman delante del crono de Dios que ya salieron la feña ¿quién queda allá? la feña ¿quién queda? en su oído ¿en su oído? ¿cómo se llama? el espíritu el espíritu que está ahí la feña la feña que basa ahora en el nombre de Jesús la feña ¿cuál es el nombre del que queda allá? en el oído Fuera. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. ¡Ay, cállate Immerse! ¡Concate! ¡Fuera! Es el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Ay, la cruz del torporio! El cebolla se fue Fuera En el nombre de Jesús Por la sangre de Cristo Ahora en el nombre de Jesús Meto la boca De la espalda de la palabra En el nombre de Jesús Fuera Cuéntalo por la mitad En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre Ahora Lo mando atado En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Lo mismo se va Ahora en el nombre de Jesús Lo malo, lo cierto En el nombre de Jesús Anticristo Fuera Fuera Anticristo Fuera yo de cerca de la tierra de cerraigo Fuera 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 El Seúl, ¿quién más crea? El Seúl, ¿quién más crea? ¿Quién más crea, El Seúl? ¿Quién más crea? ¿Ya salió el diálogo? ¿Quién más crea?